Muy contento, muy satisfecho de la jornada que realizamos, un taller intensivo sobre primeros auxilios avanzado y todo lo que es la técnica de reanimación cardiopulmonar para alumnos del segundo y tercer año de la carrera de enfermería a través de un proyecto de extensión de la licenciada Marta Laga y mi persona. También se hizo extensivo a todo el personal del CRI y al personal de bomberos que tuvieron una activa participación. Así que se conformó un lindo grupo, numeroso, así que una jornada de las 9 de la mañana hasta recién, son bastantes horas que trabajamos arduamente y bueno, contento, cansado pero contento. Y bueno, teniendo en cuenta que estaba destinado a todos los alumnos del segundo y tercer año de la carrera de enfermería, es dándole herramientas para aquellas situaciones en las cuales tienen que intervenir en la vía pública, en un domicilio, en su casa, donde les toca intervenir, tener herramientas para resolver aquellas situaciones, sobre todo las que ponen en riesgo la vida de una persona. Desde una herida, una caída, un accidente de tránsito, lo que fuera, poder tener herramientas básicas para poder intervenir desde su rol, desde el rol de enfermero, desde el rol de un bombero, desde el personal del CRI, que son personas que cuidan niños y que es sumamente importante que estén capacitados a la hora de tener que intervenir en situaciones, digamos, complicadas, ¿no? De accidentes, situaciones como decía recién, puntualmente apuntando a aquellas situaciones que ponen en riesgo la vida de una persona. Un ahogado, un atragantado, un paro cardíaco. Ese es el objetivo principal. La mayoría de las veces cuando suceden estos hechos en la vía pública o en un domicilio, no hay una ambulancia al lado. Y depende del accionar de la persona que está ahí, del primer respondiente que le llamamos nosotros, la importancia que impacta en la sobrevida de esa persona, sea un niño, sea un adulto. Entonces, qué importante es que una sociedad entrenada da mayores chances de sobrevivir a una persona, sea de un ahogado, un quemado, situaciones desagradables para cualquiera, pero que necesitamos tener herramientas para poder actuar. El desconocimiento de esta temática genera estados de shock, inactivación, falta de respuesta. Entonces, la idea de la capacitación o de formar estos actores en la sociedad es permitir intervenir activamente mientras llega la atención médica especializada. No estamos diciendo que estamos formando médicos, ni estamos formando gente entrenada en la comunidad que pueda intervenir. Es de saber cómo llamar, a quién llamar, y qué puedo ir haciendo mientras la ambulancia llega. Tengamos en cuenta que la Universidad cuenta, la Universidad Académica de San Julián cuenta con desfriadores automáticos externos. Punto elemental para poder dar respuesta hasta la llegada de la ambulancia, que el personal pueda utilizarlo, o el uso de los botiquines en las escuelas, o la participación del bombero, que fue muy, dando su punto de vista en este taller, la verdad que fue muy aprovechada la participación de ellos y aportó mucho a la jornada. Hace un par de años que venimos trabajando en la comunidad de San Julián en distintas instituciones, adaptamos la temática en base a la función del personal. Hemos trabajado con los guardavidas, con el área de deporte, de San Julián, digamos. Entonces, la idea es, en el ámbito en que se desarrolla esa participación de la comunidad, es adecuarle a sus necesidades, adecuarle el contenido de los primeros auxilios en base a eso. La técnica de RCP, si es universal, es para todo lo mismo. Entonces, son conocimientos básicos que están dirigidos a Doña Tota, como decimos nosotros, a una ama de casa. No está solo destinado al personal sanitario o personal especializado. Esto está pensado para que cualquier ama de casa, cualquier persona, tiene derecho a hacer una capacitación de reanimación cardiopulmonar. De eso muchas veces depende la sobrevida de una persona.